Buenas noches hermanos, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional, desgraciadamente tenemos que contestar al canal verdad en la red que ha caído en errores doctrinales terribles, miren hermanos yo no puedo creer lo que ha dicho verdad en la red sobre que no pueden serse de vacantes, sobre que nos tienen mucho respeto y que nos quieren pero que nos llaman sismáticos y que somos como los protestantes, ah vaya vamos a responder pero con teología vamos a responder como hablan los papas verdaderos vamos a responder con el catecismo de la iglesia católica no como nosotros lo pensamos o lo creemos porque verdad en la red no responde con el código canónico de 1917 no responde con las acusaciones no responde con las condenas a la masonería donde quedó todo el magisterio de la iglesia pues fue borrado por verdad en la red y simplemente se dejan llevar por un sentimentalismo vamos a empezar primero una pregunta verdad en la red a la hermana que es locutora que habla en este vídeo no podemos serse de vacantes así dice ella por qué no citas el código canónico de 1917 donde dice expresamente que todos los masones todos aquellos católicos que se les encuentre ligados a una logia masonica son excomulgados ipso facto sin ningún juicio previo entonces si tu verdad en la red sabes que juan 23 que pablo sexto que todos ellos fueron masones y que los cardenales que eligieron a juan 23 ya pablo sexto en aquellos conclaves eran masones por la lista picorelli todo mundo sabía que eran masones y que por el código canónico del 17 estaban excomulgados entonces por qué reconocer a una logia como tu iglesia católica ah vaya qué error tan tremendo simplemente reconocer a bugnini como un católico quien hizo la misa modernista junto con otros protestantes si le reconoces el título de católico a bugnini que era amigo de pablo sexto y le reconoces el católico de la catolicismo a pablo sexto que estuvo incluso ligado a la masonería fue visto entrar a las logias fue ordenado en las logias de parís junto con joan 23 y no te importa que sean masones verdad en la red les reconoces el título de papa que barbaridad que impresión esto es lo que se llama la teología de la desobediencia yo digo que un mazón es papa le reconozco el título de vicario de cristo pero lo desobedezco en todo lo que me da la gana a bueno así o más católico porque a nosotros los edevacantes ya nos quitó el título de católicos yo te voy a hacer una pregunta verdad en la red tú dices que nosotros somos protestantes y que tú eres católica nosotros dinos en qué desobedecemos nosotros obedecemos todo el magisterio de la santa iglesia católica obedecemos a los 261 papas o 260 papas anteriores a juan 23 en todo pero ustedes desobedecen en todo a juan 23 a pablo sexto juan pablo primero juan pablo segundo benedicto 16 y francisco dicen son papas pero los desobedecemos en todo lo que nos da la gana pero nosotros somos los católicos cómo es eso cómo entonces yo me digo yo soy el católico verdadero pero desobedezco a todas las encíclicas de todos los papas del concilio vaticano segundo eso cómo se llama eso es estar en desobediencia y eso es pecado mortal estar desobedeciendo a quien tú llamas el sumo pontífice o eso no es pecado o eso no tiene condena entonces qué va a pasar ahora resulta que nosotros somos los protestantes bueno es que si yo digo que francisco es papa y lo desobedezco en todo yo estoy en desobediencia pero si yo me acojo al código canónico del 17 y sé que un mazón este es comulgado y por eso no lo tengo que obedecer por herejía manifiesta entonces yo no estoy en desobediencia yo estoy obedeciendo el código canónico de 1917 y tú lo estás desobedeciendo pero estás obedeciendo a la masonería ahora bien ahí tú no citaste ningún texto bíblico verdad en la red tú haces a un lado apocalipsis completamente en apocalipsis 13 16 17 18 dice claramente que hay una bestia que emerge del mar con siete cabezas y dice claramente estas siete cabezas son siete reyes estos son los siete reyes del apocalipsis y esta bestia obedece a satanás entonces tú dices estas siete cabezas de esta bestia son papas verdaderos pero luego te dice sal de ella pueblo mío si no quieres participar junto con ella de todos tus pecados entonces el espíritu santo te está diciendo sal de esa roma falsa sal del vaticano traidor sal de babilonia sal de esos reyes del apocalipsis y tú que dices no yo no hago caso apocalipsis 18 4 18 2 18 3 yo no yo me quedo yo desobedezco la palabra de dios yo me quedo en babilonia a la cual todos sus pecados se han amontonado hasta el cielo y después te repite la palabra de dios verdad en la red sal de ella pueblo mío si no quieres participar junto con ella de sus pecados pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y verdad en la red dice no yo me quedo con la bestia de siete cabezas tú te quedas con ellos pero va a ser destruida en un solo día y quién vas entonces si te está diciendo que salgas porque permaneces y porque nos llamas protestantes si nosotros estamos obedeciendo el código canónico del 17 y la palabra de dios a qué barbaridad con verdad en la red y además de que son mazones están diciendo que siguen a un papa que introdujo la abominación desoladora a la basílica de san pedro el padre malaki martín dijo que en el año de 1966 se celebró una misa satánica en el vaticano y hay muchos testigos sobre ellos la verdad en la red no le importa que se haya desacralizado el templo de dios no le importa que se haya introducido a moloc a baal a la pachamama en la basílica de san pedro ellos siguen diciendo que francisco papá además de haber cometido apostasía pero olvidan que el código canónico de 1917 además de que excomulga a los mazones también excomulga a los sismáticos a los herejes y a los apóstatas si para ustedes eso no es apostasía entonces qué más puede ser apostasía para ustedes allá ustedes que nos condenan a nosotros que primero nos dicen que nos quieren mucho y luego nos llaman sismáticos y protestantes a bueno quiénes son los sismáticos sino los que han creado una religión verdadera cuando el libro de apocalipsis dice claramente salgan de ella pueblo mío no se refiere a salir de la iglesia católica claro que no la iglesia católica prevalecerá y las puertas del infierno no caerán sobre ellas no prevalecerán sobre ellas entonces no dice que salgan de la iglesia católica salgan de babilonia la grande la gran ramera de la roma y ustedes siguen unidos a roma porque reconocen a un traidor mazón apóstata como su papa nosotros ya salimos de roma nosotros ya obedecimos no somos sismáticos ellos fueron los sismáticos ustedes no quieren hacer sisma quieren seguir apegados a roma a que barbaridad no 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 yo no lo puedo creer hermanos yo de veras estoy en estado de shock con verdad en la red qué tipo de lógica están utilizando qué tipo de teología por qué no cita los códigos canónicos por qué no cita el catecismo por qué no cita la biblia fueron puras opiniones personales y dicen que los personas que salen ahí que saben más que todo mundo no disculpen ustedes ustedes pueden citar a quien sea pero nosotros citamos a los papas verdaderos a 260 papas entonces no se trata de competencia se trata de quién quiere estar más apegado a la verdad ustedes 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 díganos entonces ustedes que son los católicos verdaderos a quien desobedecemos nosotros si estamos lo más apegados y de buen corazón al catecismo mayor de San Pío X y al código canónico del 17 al concilio de Trento qué pasa hermanos por favor reaccionen y si si me dio mucho coraje que me hayan llamado protestante sismático a ver ser sede vacante no es que yo lo haya elegido no es que a mí me guste que haya una sede vacante es horrible que haya una sede vacante ahorita que no haya papa es algo la verdad escalofriante y no somos sede vacante por gusto sino porque es lo que hay es lo que hay ahorita y no podemos elegir la mentira solo porque nos haga sentir mejor o por sentimentalismo bueno es que si matan al presidente o hay un golpe de estado en una república y llega un usurpador entonces es dolorosísimo que pase eso cuando como cuando asesinaban a los reyes católicos y ponían gobiernos democráticos es dolorosísimo pero que que hay que decir entonces hay que decir la verdad desgraciadamente triunfó ahorita aparentemente el mal y está triunfando pero quitaron a los papas verdaderos y pusieron a un falso porque no mencionan que el cardenal siri ganó aquella votación él le ganó la votación a roncal y por favor todo mundo lo sabe después lo amenazaron y lo quitaron porque no dicen si había papa y el cardenal siri y juan 23 escogió el nombre de un papa falso qué barbaridad hermanos ojalá reaccione verdad en la red y sus seguidores y que vengan al cede vacantismo que realmente es catolicismo verdad es el catolicismo verdadero y no y no somos arrogantes simplemente es la situación que nos tocó vivir no hay papa nos duele en el alma pero es lo que hay y esperamos un papa verdadero porque amamos el papado amamos la silla petrina que más quisiéramos que hubiera un papa pero no lo hay en estos momentos pero ya vendrá ya vendrá falta muy poco ave maría purísima sin pecado concebida bebida